Bienvenidos una vez más a las aventuras en Tower of Fantasy. O sea, estaba esperando que viniera yo para ser el que parase la disputa. Ilumínanos. Se refiere a nosotros, eh. Que a Franz también le tiene manía. A ver qué ha pasado. O sea, que va a haber tres mundos en lugar de dos. Dimensión secundaria. ¿Os acordáis cuando ponemos el mapa mundi? ¿Cómo sale? ¿El de ahora? Y uno en amarillo que se llamaba Vera. Sí. Es que no. ¿Qué es eso? Cuidado con las manos Wow, está muy deprimida, eh, Shirley Lo del... Me ha sobrado un poco, pero bueno No nos quedamos para animarla La espada esta Esta de aquí es la que se está sorteando ahora En lo del núcleo rojo Es la Z, por si estoy aquí ya Esto no sé si ya será Para, digamos, continuar con el siguiente A ver... Ah, pero si hemos terminado Ya este Ay, al 100% además Bueno, claro, de hecho esto lo hemos hecho del tirón Lo que me faltaría sería hacer, digamos, las secundarias De estos Me faltan de estos dos Uno cada uno Y aquí me faltan dos Pues me imagino que ahora cuando Lleguemos aquí Quizá desbloqueamos el siguiente mapa No sé Sí Porque si os fijáis Probablemente Una vez terminado esto Debería salir lo de Espérate tantas horas Y luego al volver Nos dicen Vale, pues Transporta de aquí Ve a visitar a la doctora Eres muy rebuscado Solo puedo decir eso Tienes que abrirte A la posibilidad del romance Metal viviente Vale, que tengo que entrar Por la fuente Pues no, parece que estaba fuera Mírala De todos los lugares que hay Tenías que ponerte al borde del salto ¿No? Gracias por su preocupación Me trata como un desconocido Ángel de la clemencia Vale ¿Y por qué querían Venir aquí a la mega arena? Hombre, mírala Parece que tiene mucho estrés Parece que tiene mucho estrés ¿Por qué? token Capable Podrías ¿Te acuerdas? ¿Te acercó? ¿Te acuerdas? Bueno, pues Un Compañero Ah, estos los conocemos Ok Voy a cargarnos primero del robot No explota Vale, no explota Me encanta el hecho de que se haya puesto a disparar Incluso si yo estoy de por medio En plan, como si fuera Completamente irrelevante ¿Tiene piernas? ¿Tiene piernas o...? Es que no sé si está en plan Ahí escondida o...? I said... A ver, Aegis ha ido a donde. A ver, la señora también está muy忙osa. Pero hoy, la gente está cansada. ¡Aegis! ¡Es mi amor! ¡Voy a ver! ¡¿Quién ha llegado?! O sea que están matando el tiempo Como si nada Tengo una sensación de que le ha cambiado la voz y todo, con la actitud Hombre ya, o sea no me habéis dado a Nemesis pero si me dan el... es para matarlos O sea que se va curando con los ataques estos Hombre pues más razón ahora Ahora me he quedado con las ganas de conseguir esta arma, que lástima Ah, menos mal, puedo usar mis armas No estoy acostumbrado a usarla Ah, entonces lo del bastón es eso, vale Vale Así te lo digo No se ve bien No que no podemos hacer Si me ha gustado No, no me hagas Sinosamente Da No No Así Vale, lo que va curando es el bastón este que... Vale O sea que cuando se pone esto, los alrededores ganan Y me voy curando mientras el enemigo va recibiendo daños Bueno, el arma esta es bastante versátil, la verdad Ay, la gente va comentando mientras peleamos Y ahora que la casi esta Uff Se ha preocupado, es como un poco Sundere, ¿no? En plan, volveremos a pelear, pero cuídate Encontré Oh, es más alta de lo que recordaba Ya, me cuesta un poquito de creer ¿No? ¿No? No lo creo ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video.